Esta es la camioneta que se despistó en plena avenida Tahuaycani, y esta es la razón. Botellas de cerveza fueron encontradas al interior de esta camioneta que se despistó aparatosamente y que pudo ocasionar más desgracia. Como ven, los bomberos de nuestra ciudad acudieron al llamado de los vecinos. La camioneta quedó inservible, pero los ocupantes de esta salieron milagrosamente ilesos y fueron revisados por el personal paramédico de los hombres de rojo. Los vecinos de la avenida Tahuaycani salieron de sus viviendas alertados por el aparatoso del accidente. Sin embargo, los festejos por el Día del Padre no solo dejaron este accidente. Más de 15 alertas por conductores en estado de debilidad fueron recepcionados por los bomberos de nuestra ciudad y el 105 de la policía. En celebraciones donde las botellas manejan y donde la irresponsabilidad ocasiona aparatosos accidentes como este.